y va recibiendo finalmente es isco isco toca ahora sí para marcelo metiendo el centro marcelo de james james se queda enganchado porque tenía una marca y sigue con ella ahí va el sevilla es vaca error de vaca en la entrega se la lleva el madrid ahí va isco en cara isco supera el primero toca isco para benzema el centro de benzema el balón suelto controlar pero no lo consigue y la pelota le cae a gs que el día marcelo que no va a jugar el derby del próximo fin de semana y las bajas que pudiera tener el madrid para ese partido que vamos a ver con televisión ahora lo comentamos ahí va vitolo que viene y con una acción en la que hay deja sentado a que dirá pasa atrás y aspas tiene el mérito de que no es un balón fácil de rematar es un balón que se le queda concluye el duelo aplazado de la decimosexta jornada de la liga bbva